que tenemos una comprensión de la vacuidad. Algo que es muy importante, especialmente cuando vamos a llevar a cabo una práctica de la Deidad, de la Varragiana, es la comprensión de la vacuidad. Porque lo que estamos haciendo es que estamos cortando la apariencia ordinaria de relacionarnos a nosotros mismos como a quien creemos que somos, Jimmy o Karen o Steve o cualquiera. ¿Habamos construido este yo, basado en las proyecciones de la vida de nosotros mismos y otros? Porque lo que vamos a procurar hacer con estas prácticas es cortar con esa apariencia que tenemos del yo. Lo que nosotros hemos construido, pensado a través de esas apariencias que pensamos que es ese yo. Ya sea ese yo llamado Jimmy o Karen o Steve. Todo aquello que estamos construyendo a través de esas proyecciones de ese yo. Porque normalmente, como lo que nos indica en el Sutra del Corazón, es que básicamente nosotros etiquetamos ese yo en base a los cinco agregados. O en sánscrito se llama skandhas, cinco skandhas. Y eso es lo que nosotros solemos identificar como yo. Y el problema es, como el Dharma te enseñamos, creemos que hay un yo separado que posee a estas cinco skandhas, algo separado. Y el problema se da cuando nosotros creemos que hay un yo separado, o independiente, que es el que posee estos cinco agregados o cinco skandhas. Pero desde las enseñanzas, muy desde el principio del propio Buda, nos está indicando de que no hay un yo aparte de estas. Es decir, que no hay un yo que es el poseedor del cuerpo, o que es el poseedor de la mente. Y es que continuamente nosotros identificamos ese yo como ese yo que tiene ese cuerpo, que tiene esa mente, como si estuviéramos hablando de un yo aparte de ese cuerpo, esa mente. Y básicamente esa es la raíz de todos nuestros problemas. El hecho de pensar que existe un yo, que existen otros independientemente. Y esto es algo que probablemente ya lo habéis estudiado de manera extensa. Porque se estudia durante años en el monasterio. Se estudia también en los diferentes programas de estudio que tenemos aquí. Se estudia en el programa básico. Se estudia también en Descubriendo el Budismo. Se estudia en el Master Program. Es algo que continuamente estamos aprendiendo. Sin embargo, todavía continúa apareciendo ante nosotros como un yo aparte de ese cuerpo, de esa mente. Y lo mismo con todo el resto de las cosas, aparecen como si existieran aparte, aparte de algo, independiente de algo. ¿Cómo nos indican en el Sutra del Corazón cuando nos hablan de estos cinco escandas agregados? O también se traducen como cúmulos. Estos, cuando aparecen en el Sutra del Corazón indican que no hay forma, no hay sensaciones, no hay discernimiento y demás. Cuando nos dicen no hay, no hay, significa que no existe independientemente. No existe separado o aparte. Sin embargo, nosotros nos aferramos a la identidad de estos. La identidad que nunca existió, la identidad que nunca ha existido, porque no ha existido de manera aparte o separada. Y por eso el Buda ha prestado mucha atención al respecto y por eso lo ha dividido en cinco aspectos, cinco partes. Porque el Buda también podría haberlo separado en dos partes. Podría haberlo separado en forma, que es el cuerpo, también podría separarlo, es decir, forma, cuerpo y mente, o forma y mente, o también se llama en suscrito, es la vaca. Pero así como no lo ha dividido en dos, también podría no ser solo cinco. El Buda también podría haberlo dividido en cientos. El caso es que la división que nos presenta es para que nosotros podamos acercarnos a esa comprensión, a ese entendimiento de lo que es. Lo más importante es la mente. La mente es más importante que el cuerpo. Las enseñanzas del Buda Dharma están más enfatizadas al trabajo de la mente que del cuerpo. Cuando hablamos de forma, se refiere básicamente a lo que es el cuerpo. También hablamos de la conciencia, que se refiere a las cinco conciencias sensoriales, hablando de la conciencia desde un aspecto más burdo. Y también como, a diferencia del Abhidharma, normalmente los factores mentales que están clasificados en 51 factores mentales, para marcar la diferencia de lo que es el factor mental con lo que es la mente principal, la mente raíz. Y ha dado un agregado, que en sánscrito es skanda, un skanda únicamente para las sensaciones. Sensaciones que es de hecho un factor mental. Y dio también todo un skanda solo para la discriminación o discernimiento. Y el resto, habíamos dicho que son 51 factores mentales, quitando esos dos, quedan 49 factores mentales. Que están, están en lo que se llama el skanda de, ¿cómo es la sensación? ¿Cómo se llama? I don't know what you call it, there's so many translations. Volitional formations, volitions, karmic formations. Se llama, factores mentales. Compositional factors. Factores mentales, composicionales. Quiero seguir, como dicen en Sutra del Corazón, factores de composición, le llaman. Ah, ok. Y el hecho de dividirlo de esta manera es porque lo primero que aparece ante nosotros es ese factor mental de las sensaciones. Y ese factor mental de las sensaciones, cuando aparece, es la que nos lleva a que el objeto que aparece sea deseable, no deseable o neutro. Lo primero que aparece ante nosotros es de que aparecen como si existieran por su propio lado. Luego, la sensación que lo está percibiendo por su propio lado, entonces piensa si por su propio lado es deseado o no deseado. Y luego también dio todo un factor mental a un factor mental que es el discernimiento. Y esto decide, I want the good, I don't want the bad. What appears as indesirable, I want that. What appears as indesirable, I don't want that. Neutral, I don't care. Entonces, y es la que va a distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, si aparece el objeto como algo deseable, lo quiero. Si aparece como algo no deseable, pues no lo quiero. Si aparece como algo neutro, pues entonces me da igual. Y eso es lo que está dando lugar a todos nuestros problemas. Porque entonces nos aferramos a aquello que queremos, rechazamos aquello que no queremos. Y eso está provocando esas subidas y bajadas de nuestra mente. La mente que consigue lo que quiere o no consigue lo que quiere. Y es así como está fluctuando nuestra vida y todas nuestras vidas. Aferrarse a las cosas. Y por eso el Buda ha sido muy hábil a la hora de dividirlo, a la hora de distinguir diferentes aspectos de las cosas. Por ejemplo, lo que ahora llamamos escandas, que son los cinco escandas, que comúnmente se traduce no solo en el castellano, sino también en el inglés como agregados, los cinco agregados. Y el todo punto, con el significado de la palabra escandas, es como un cúmulo, un cúmulo. Si es puramente traducido, los cinco escandas son cinco cúmulos, o cinco cúmulos. Como si tomas un pequeño cúmulo de agua y un cúmulo de agua. Pero la palabra escandas significa cúmulo. Es como si tuviéramos cinco tipos de cúmulo, o cinco pilas, cinco cúmulos o montoncitos, ya sea de polvo, de arena. Son montoncitos. Y esa es la idea de que solemos aferrarnos a esa idea de vernos como si fuéramos algo muy sólido, muy concreto. Y cuando en realidad no es así, somos de hecho como un cúmulo. Un montoncito de forma, un cúmulo de forma, otro de sensaciones, otro montón de discernimiento. Es como, podemos pensarlo como si fuera arena, que tiene, hacemos montoncitos de arena. Pues así son nuestros agregados, un cúmulo de formas, sensaciones, etc. So there's less wanting to, the image, the language that he used was that there's nothing to grasp at except like a pile of dust, a pile of sand, you know, a pile of discriminations, a pile of feelings. Nothing so solid, nothing so real, nothing so, nothing to make a big deal about, so to speak. Y la imagen de pensarlo como esos montoncitos es que no hay nada, no hay nada realmente real a lo cual aferrarnos. Porque es como si fuera un cúmulo, un montoncito de polvo o de arena, que ahora es un montoncito de sensaciones o uno de discernimiento, etc. Que no es real, no es la, no es la gran cosa. Or some other teachers, some other masters, they use it like rivers, like Thich Nhat Hanh does that and some other. We're just a river of changing form, we're a river of changing feelings, we're a river of changing discriminations, etc. O como otros grandes maestros también los describen. En el caso de Chish Nahal nos describe como si fueran ríos. Un río cambiante de forma, un río que está en continuo cambio de sensaciones, un río que también está en constante cambio de discernimiento y demás. Which deconstructs this importance that I am existing from my own side, I'm the center of the universe, I'm separate from everything. When the reality of what we are is just this constant stream of changing mental and physical events. To which the I is labeled, and we buy into that label, it becomes important, we defend it, we die for it, we kill for it, we do everything for it. When it never existed. Lama Zopa always teaches, he just laughed the masters, he says, all this drama over something that never existed, even for one second. Es decir, que es totalmente opuesto, porque nosotros tenemos esa idea de que hay un yo que existe por su propio lado. Hay un yo independiente, aparte, separado. Ese yo que se cree como el señor del universo, cuando en realidad son como estas fluctuaciones cambiantes de forma física. Esas fluctuaciones que están en constante cambio a nivel mental. Es algo que nosotros, sobre esas fluctuaciones, nosotros hemos etiquetado. Le hemos dado un nombre. Sin embargo, lo creemos como si fuera algo que existiera por sí mismo, y ahí está dando lugar a todos nuestros conflictos, como si fuera lo más importante. Nos aferramos a algo que, en realidad, nunca ha existido. Por eso, Lama Zopa Rinpoche siempre se ríe al respecto. Es decir, la fuente donde vienen todos nuestros problemas, esa creencia de que existe así, por su propio lado y demás, cuando es algo que jamás, nunca ha existido. Y, sin embargo, lo que nos está trayendo son los problemas. Hay incluso un tono de blues. Creo que es de Bonnie Raitt. Ella está hablando de sufrimiento, sufrimiento, ir a través de todas estas sufrimientos. Y ella dice, ¿cómo puede un montón de nada añadir a tanta dolor? Es una de las líricas. Eso está recordando del blues. Hay una canción de Bonnie Raitt que está hablando constantemente de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y es como llegar, no es nada, es como llegar a todo ese sufrimiento. Es parte de la lírica de la palabra. So people realize this in their lives when they suffer and go through things. They realize this, that things get usually exaggerated when they're suffering horribly. Es decir, cuando estamos sufriendo, si lo analizamos, ese sufrimiento en realidad, luego solemos exagerarlo y pasarlo todavía peor de lo que realmente es. Porque exageramos ese sufrimiento por el que pasamos. So the point of what the Buddha is doing is he's trying to get us to realize this. You're not going to realize emptiness in one second, but to lessen the grip of this eye that possesses other things, including our body and our mind. Y ese es el punto al cual nos quiere llevar el Buda, a que logremos comprender. Por supuesto, no vamos a comprender la vacuidad en un segundo, en un instante. Pero por lo menos esta explicación que nos da el Buda es para que nos aferremos menos a esa idea de ese yo, que es el que posee el cuerpo y la mente. Y estamos atorados en esto, porque se ha convertido en un hábito. Como Bob Thurman dice, es como el hábito del yo, que es difícil romper con ese hábito, porque es como el hábito madre, el hábito que constantemente está ahí. ¿Crees que es difícil de despedir las cigarras? Despedir en el hábito de eye. Es un millón, millones, millones de veces más difícil. Si creemos que, si creemos que dejar de fumar ya es difícil, imagínense, dejar de aferrarnos a este yo es todavía millones y trillones y sillones de veces todavía más difícil de dejar ese hábito. Porque ese hábito es muy, como fue, sneaky, es así como muy, se esconde, se oculta. Así que vamos a practicar utilizando una sadhana corta de tara. Entonces, cuando estamos haciendo cualquier práctica de sadhana, cualquier sadhana, en la cual, pues, ya sea que nos transformemos en la deidad o que estamos visualizando la deidad, Entonces, cuando hacemos esas visualizaciones, nos estamos dando la oportunidad. Una realidad que nos lleva a cortar con esa visión ordinaria que tenemos del yo, esa visión de que existe un yo sólido, esa visión también del mundo como algo ordinario, del cual, pues, nos aferra, sentimos aferramiento o deseo o aversión. En fact, this whole thing of a, well, the proper name, often, it's translated deities, yeah? Do you do the same in Espanol, deities? What do you use for deities? What word do you use for yidams? Oh, well, deity, personal deity sometimes. Deity, anyway, deity, okay. Well, el nombre que normalmente utilizamos para traducir de la palabra yidam en castellano se suele traducir como deidad, deidad personal, pero la palabra sigue siendo deidad. It's not the best, but if we look at the Tibetan word yidam, it means, yi is one of the many, many words they have for mind, and dam is to protect it, to protect the mind from ordinary appearance. It means to, it's, it's, it's also the meaning of mantra, but for yidam it's to, it's to seal the mind from ordinary appearance. Se suele traducir como deidad, la palabra yidam suele traducirse como deidad o deidades. No es la traducción mejor por excelencia, especialmente si vemos la etimología de la palabra en tibetano yidam. Yidam significa mente, es una de las tantas palabras que tiene el tibetano para describir mente. Yidam significa proteger, entonces de alguna manera es proteger la mente, protegerla de las apariencias ordinarias. Por supuesto cuando vemos la palabra mantra también tiene ese mismo significado de proteger la mente, pero aquí es más en el sentido de protegerla como ponerle un sello a la mente que la está protegiendo de esas apariencias ordinarias. Y también podemos tener el entendimiento también, en el tibetano, en el tibetano, en el tibetano o en inglés o en español, no hablan de tantra por si, hablan de mantras secretas, sangak, secretas secretas, el camino que llamamos tantra, o sea. Y también otro aspecto que nos ayuda a entenderlo, volviendo al tibetano, que también incluso en el inglés y también incluso también en castellano, a veces la palabra tantra suele traducirse como el nombre original que es en tibetano, que es el mantra secreto. Entonces tiene un sentido también el hecho de llamarse ese mantra secreto. También está el caso de Lamayeshe, que solía llamarlo mantrayana. Lamayeshe no utilizaba la palabra varrayana o tantra, utilizaba mantrayana. And mantra is another one of these words, it's very similar to yidam in that respect. Man means manas or mind in Sanskrit, it's one of the many. Porque mantra se parece mucho a la palabra yidam. Mantra es el sánscrito, man viene de manas, que es otra de las muchas maneras de llamar a la mente. Y tra significa proteger, por lo tanto, proteger la mente. ¿Y de qué estamos protegiendo la mente? La protegemos de esas apariencias ordinarias. Esas apariencias de bueno o malo, esas apariencias de identidad, de decir yo bueno, yo malo. Esa autoimagen que solemos exagerar, tanto buena como mala. Que nos quedamos precisamente atorados en esa imagen. Y es muy difícil de romper esta cadena, ¿no? La única manera en que la romperla es de realizar la suñata. Y claro, es como una cadenita, y esta cadenita es muy difícil de cortar con ella, de romperla. Solamente la podemos romper cuando desarrollamos el suñata, es decir, la vacuidad. Pero cuando practicamos el yidam o el mantrayana, es como volver a comenzar de nuevo, otra vez desde nuevo, volver a renacer. Ya sea que uno se visualice como Tara, se visualice como Chenrezig, se visualice como Kalachakra, se visualice como la deidad a la cual ha sido iniciado, porque eso también es un punto importante. Hay que haber recibido esa gran iniciación que te permita visualizarte como esa deidad. Y básicamente hay que tener por lo menos una idea general de lo que es la interdependencia. Esa idea de interdependencia que va dando lugar a que uno se pueda generar o visualizar como la deidad. Porque normalmente las sadhanas dicen, que lo que está indicando es, yo me convierto en vacuidad, yo estoy vacío, se convierte en vacuidad, al igual que todos los demás. Es decir, es a partir de esa comprensión que tenemos de vacuidad, es como se va generando. Porque desde esa comprensión de la vacuidad es donde surge el loto, el disco de sol, el disco de luna, la sílaba raíz, la tam, la deidad y demás. Es como comenzar a partir de una realidad pura, una realidad que está libre de esas apariencias ordinarias. De otra manera, va a costar mucho, mucho trabajo romper con esas apariencias. Podemos tardarnos eones en poder conseguirlo. Por ejemplo, podrías hacer por años y años y años y lifetimes y lifetimes de este wonderful method de meditación que the Buddha taught, called Satipatthana, the Four Foundation of Mindfulness. Porque podemos pasarnos años y años y vidas y vidas practicando esta meditación de Satipatthana, que es la meditación de la completa, full, cuatro atenciones, full mindfulness, cuatro atenciones. Que es, se le llaman las cuatro atenciones, que es atención en la forma, atención en la sensación, atención en la form, feelings. No, form, consciencia. Form, yeah, yeah, forms, feelings, yeah, sorry, forms, feelings, mind, objects, and more. Forma, sensaciones, mente y objetos. So, you probably, all of us have done that kind of meditation and what happens is often when the thoughts come, we're trying to meditate, we're trying to just be there and the thoughts come and the thoughts come and the thoughts come and we're told that we should just let them go, let them go. Those thoughts are not me. Don't identify with them. Estas meditaciones que seguramente ya las habéis hecho, es las meditaciones en las cuales tratas de concentrarte en uno de estos objetos y tratas de mantener tu atención en ellos sin que se vea disperso por los diferentes pensamientos que vayan apareciendo. Es decir, van apareciendo pensamientos, pero tú los dejas ir, pensando que esos no eres tú y no darle más vida o tratar de seguir esos pensamientos, solo dejarlos pasar. Porque nosotros solemos identificarnos fuertemente con esos pensamientos. Esos pensamientos que, como ya acabamos de mencionar, de yo bueno, yo malo, o los otros buenos o malos, nos identificamos con esos pensamientos. En cambio, en el mantra yana, tratamos de pensar en el mantra. Es decir, que nuestro pensamiento esté enfocado en el mantra de Es decir, al estar tratando de concentrarse en el mantra, uno está cortando con esas apariencias ordinarias. Es una forma práctica de cortar con esas apariencias ordinarias, manteniendo la atención en lo que es el mantra. Porque de esa manera, al cortar con las apariencias ordinarias, también estás cortando con los pensamientos ordinarios. Porque tanto de esta imagen que creamos de nosotros y demás, estamos pensando la misma cosa y otra vez. Y otra vez, 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 y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso que vamos, esos pensamientos que vamos creando, van teniendo cada vez mayor, mayor, mayor fuerza. y nos vamos identificando más y más y más con nuestros pensamientos, ese pensamiento que está juzgando y juzga y juzga y juzga y juzga sin fin y entonces podemos ver, observar cómo vamos siguiendo ese patrón de pensamientos sin fin y entre más estamos siguiendo esos pensamientos, identificándonos con ellos, pues estamos haciendo cada vez más y más y más gruesa esa capa de ese yo, ese yo que soy tal o ese yo con el cual me estoy identificando. También el hecho de que ya sea nuestro padre o nuestra madre nos estén diciendo tú eres esto, tú eres esto, tú eres aquello y lo demás, pues todavía está reforzando más. Y tus amigos, tus enemigos, todo el resto, todo el mundo está añadiendo a esta corteza ya. No es malo, no es malo más que ya estamos. Y no solo ellos, también nuestras amistades, nuestros compañeros, la información que nos están dando, lo que nos están diciendo, todavía ayuda a reforzar más ya esa capa bastante gruesa de lo que es ese yo. Y entonces por esa misma razón no es de extrañarse que nosotros nos sintamos identificados con algo de nosotros. Nos identificamos con algo. Y no solamente eso, sino todo lo que se gasta, millones y billones de euros, que se gasta en publicidad, para darnos esa idea de lo que podríamos llegar a ser. Lo maravilloso de lo que podríamos llegar a ser. Y no solo eso, sino lo imposible también que es conseguirlo, lo cual nos está todavía creando más problemas. Ahora vamos a entrar en lo que es la sadhana de Tara. Yo sé que algunos van a pensar, ¿qué está haciendo? ¿Por qué habla tanto? ¿Por qué no ya comenzamos? Pero es también para apreciar que lo que vamos a hacer con la sadhana es cortar con esa apariencia ordinaria que tenemos de Jimmy, de Karen o de este y aquel. Entonces es cortar con ella para convertirse en la deidad de Tara. Y así es una de las razones de la que es tan importante antes de generar, que cuando hay una deidad, entiendo que esto es muerto, no existe desde su propia vista. Por esa misma razón, se vuelve muy importante el hecho de, antes de generarse, como la deidad y demás, antes de todo, tener una correcta comprensión de lo que es esa vacuidad. Y de hecho no es tan difícil, en esa situación en la que estamos hablando ahora, de la generación, no es tan difícil. Es como, por ejemplo, por la mañana cuando despertamos y está la habitación, está este cuerpo, está lo que me rodea y demás, tenemos la idea de que, como si estuviera ahí esperando por nosotros. We don't dwell in the awareness that everything that's appearing to us is appearance that we project. It doesn't mean that the whole world exists because we project it. It means that the world that we perceive when we wake up in the morning is very solid, and ourselves, all of this comes arising again. You know, and it's because there's the habit of doing that. Es el hecho de no estar atentos, de que todo lo que aparece ante nosotros es una proyección, que todo lo que es este mundo que nos rodea es una proyección, y que nosotros, desde el momento en que nos levantamos, ya de manera inmediata, ya lo estamos percibiendo todo como si fuera sólido, este yo como si fuera sólido, cuando, desde el momento en que nos despertamos, y es esa, el crearlo así tan fácilmente es precisamente por ese hábito que tenemos. So, we have a chance to create another world, but this one we know we're projecting it, because we're creating it. If we have the initiation, we were given the deity Tara by our guru during this process, or whatever we practice, because we're imagining, with some fundamental understanding of emptiness, we're imagining Tara, or imagining ourselves as Tara, in this case. Y aquí, en la sadhana, tenemos la oportunidad de crear un nuevo mundo, pero siendo conscientes de que lo estamos creando, que es una proyección nuestra, que al convertirnos como la edad después, por supuesto, de haber recibido una iniciación, por ejemplo, si es Tara, de haber recibido esa iniciación de Tara con un gurú, con un maestro, que nos ha llevado por todo un proceso donde nos ha iniciado. Entonces, cuando hacemos esa generación, pues, somos más conscientes de que, y por supuesto, en base a ese conocimiento de la vacuidad, cómo vamos recreando toda esa deidad, como Tara y demás. Y sabemos que Tara, a fin de cuentas, no existe de manera última, sin embargo, pues, sabemos lo que es esa imagen de Tara, la cual visualizamos, la cual también sabemos de dónde proviene. Al igual que, como dicen en Sutra del Corazón, no existe de manera última, no existe un yo poseedor de los cinco escandas, no existe independientemente, pues, de la misma manera, Tara tampoco existe de manera última. Pero es justo como validación. We know que es no ultimately true. We're labeling ourselves to these five aggregates. We are not the possessor of them. This is the process. And it's no more of a fantasy or a hallucination to label ourselves to the pure side of our five aggregates. Our fundamental nature is purity. Sometimes it's called Buddha nature, Buddha potential, etc. Y, de hecho, es válido. Es válido porque, así como nosotros también nos etiquetamos en base a estos cinco agregados, ese que nos etiquetamos, pues, también el hecho de generarse como la deidad no es simplemente una fantasía, sino que es algo que es como etiquetarse en base a ese lado puro de los cinco agregados. Que, en otras palabras, también se conoce como reconocer esa naturaleza pura o también se llama la naturaleza búdica. Es decir, nosotros convencionalmente es válido como nos identificamos o etiquetamos en base a esos cinco agregados, un yo ordinario, un ser. Pero también como es convencionalmente válido el hecho de identificarse con Tara basándose en esos, esa parte pura de los cinco agregados. Aunque ninguno de los dos existe de manera última. Just like our Heart Sutra. The Heart Sutra goes through everything sacred about the Dharma. It's not ultimately real. There's no suffering, there's no cause, there's no cessation, there's no path, etc. All of the 12 links, everything, no, 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 no. None of them exist, really. So, it's no big deal that nothing exists, really. That's what we're trying to realize. Porque incluso también en el Sutra del Corazón va negando esa existencia inherente también de todo lo demás. Incluso también incluye aquello que es el sagrado Dharma. Porque también está hablándonos del sufrimiento, de que ese sufrimiento no hay sufrimiento, no hay sensación, no hay causa, no hay camino. También va a través de los doce vínculos y demás. Es decir, nada existe por sí mismo, pero que tampoco es la gran cosa de que sea así. No pasa nada. Like there's also, there's no Buddha, there's no Bodhisattva. Como también no hay Buda, no hay Bodhisattvas. There are dependent arising. En el sentido de que existen interdependientemente. So, until we realize everything is going to be somewhat of an hallucination based on our wrong view of how they exist. Hasta que no logremos esa comprensión, entonces todo lo que percibimos es una alucinación de nuestra visión errónea. Entonces, en lugar de estar alucinando este mundo ordinario, entonces vamos a hacer esa alucinación de crear ese mundo de Tara viéndonos como Tara. Y la belleza de las sadhanas, como ya lo sabéis, es como utilizamos esa visualización en la cual, pues primero, estamos visualizando, imaginando Tara y pasando por diferentes etapas hasta que llega un punto en el cual, pues, Tara llega a disolverse dentro de nosotros y hasta llegar a nuestro corazón. Y también, eso es lo que hacemos cada día. Hoy, we wake up, you know, and from our very subtle mind comes our less subtle mind comes our gross mind and there the world all appears. The car, the house, the spouse, everything appears. We're doing the same thing exactly, but we don't realize we're doing it because we think that this is reality. This is the real floor. Y como se llega, como llega al corazón, se llega a disolver en esa tam. Y es similar a lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos despertamos, es como partir de ese estado sutil de la mente, ese estado sutil de la mente se vuelve, empieza a despertar el estado más burdo de nuestra mente. Y es a partir de ahí como vamos creando ese mundo que nos rodea. La casa, el coche, el ordenador y demás. Cuando en realidad no existe, no es real como nosotros lo pensamos. Este mismo suelo no es real. Y al final del día, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a morir, vamos a ir right down into subtle, subtle consciousness. Subtle mind, which is quite a profound state, actually. Y al final del día, cuando nos vamos a la cama, volvemos a entrar en ese estado de conciencia sutil, a ese estado que es muy, muy profundo. Es decir, que de hecho lo estamos haciendo, pasando de ese estado sutil, de la conciencia sutil, al burdo y del burdo sutil. And at the end of the sadhana, we do the same thing. We absorb the entire universe, but we do it consciously. We absorb the entire universe, everything outside of ourselves, into ourselves. We have a vision of a mirage, etc. Que de hecho, es lo mismo que estamos haciendo en la sadhana. Todo ese universo se está como disolviendo dentro de nosotros. Y se va creando esas, como si fuera un espejismo y demás. Todo eso lo estamos volviendo a hacer, pero de una manera más consciente. Pasando por todos esos diferentes estados hasta llegar al estado más sutil de nuestra mente. At our level, we're just kind of practicing. We're practicing going down to subtlest level of mind. Es como practicando, irnos adiestrando a llegar a esos estados más sutiles de la mente. The clear light nature of our mind. Esa luz clara, de esa pure mind. The clear light nature, yeah. Estamos hablando de la naturaleza de la luz clara. Because to actually do that, we have to go into the highest completion stage tantra. Porque para llegar a ello, de hecho, deberíamos llegar al estado alto de la completación, estado de completación suprema. But it happens perfectly when we die. Que sucede de manera perfecta cuando morimos. When we die, the greatest yogis in the history of Buddhism, Thilopa, Naropa, Milarepa, Marpa, Dilbupa, etc. We all attain their level of attainment perfectly when we die. Porque como los grandes yogis de esa historia budista, que vemos en la historia budista, desde Thilopa, Milarepa, Marpa, y demás, es como estos grandes yogis llegan, utilizan ese estado, de ese proceso de morir de una manera perfecta que los lleva a niveles superiores. Because when you die, all of the gross minds absorb and all of the chakras open and so the subtle mind and then you go to the subtlest mind and the heart drop. All that happens perfectly when you die and then you're left with the clear light nature of the mind, the real one, which is exactly what the great yogis are doing and then they meditate on it. Durante la muerte, la mente más burda comienza a disolverse y los canales, perdón, los chakras están abiertos. Entonces, se llega a un estado de mente sutil y todavía más allá, a un estado de una mente todavía mucho más sutil a través de las gotas. Entonces, esto sucede de manera perfecta, paso a paso, en el momento de la muerte y utilizando esa mente de un estado todavía muy, muy sutil es cuando llegan a entrar en contacto con la naturaleza clara de la mente, esa naturaleza clara de la mente de Al que es lo que utilizan los yoguis para quedarse en ese estado de completación contemplando esa naturaleza clara de la mente. Y de hecho, ese mismo proceso muy similar es el por el cual también pasamos cuando dormimos, cuando pasamos del sueño hasta llegar a ese sueño más profundo. y cuando hacemos la práctica de la sadhana es para familiarizarnos cada vez más con ese proceso. porque al finalizarla también lo que hacemos es que todo se va absorbiendo, se va absorbiendo y tratar de entrar en contacto con esa mente más sutil para poder mantener la meditación en ella, meditar en esa absorción. Porque para que realmente entremos en contacto con esa mente clara, pues hace falta morir, o como lo han hecho esos, utilizar ese proceso como lo han utilizado los grandes yoguis. Pero por lo menos nosotros irnos familiarizándonos con ese proceso. Aquí y ahora en esta sala podemos ir a un estado más sutil donde vemos que todo que existe es solo una reflexión en la puridad de nuestra mente. Aquí mismo, en este momento, también podemos llegar a ese estado sutil de nuestra mente en el cual vemos como todo lo que existe es un reflejo. que son apariencias de nuestra mente. es una manera también en la cual practicamos para cuando llegue ese momento de la muerte y no nos aterremos, no nos entre el miedo para que seamos capaces de ir reconociendo cada uno de los pasos centrado.